¡Suscríbete! He intentado grabar otros equipos Pero es que no me han llegado a convencer Sinceramente dije venga va Me voy a gastar 100.000 monedas Me compré este equipo y bueno vamos a ver un poquito ¿No? Lo que viene a ser el equipo En portería tenemos a Leno Diría que es muy caro para lo que es Es un buen portero Pero hace muchas veces cantar Y yo creo que hay mejores opciones baratas La pareja de centrales de verdad Es buenísima Muy 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 buena la defensa O pare es increíble O sea ahora se enseñaré un gol con O pare Pero bueno como estáis viendo también el lateral derecho O en el cumple muchísimo Es muy barato encima Y yo creo que os va a gustar Como estáis viendo estas son las estadísticas De O pare O pare es un jugador que sí que es cierto Que parece a la vista un poco caro Pero que luego cuando lo pruebas en el campo Da un rendimiento de verdad muy bueno Yo lo compraría Aunque sea una Bundesliga barata Porque es que tampoco realmente No hay mejores opciones Así que yo creo que esta sería mi defensa perfecta Para una Bundesliga En el centro del campo como estamos viendo Tenemos a Thiago como ya sabéis 5 de skills A Douglas Costa como ya sabéis 5 de skills A Luis Gustavo Y al señor Belarabi He de decir que Belarabi Me ha sorprendido Es un jugador Que me ha gustado mucho Y en cuanto a los mediocentros Luis Gustavo está muy bien Corta muchos balones Pero el problema que tiene tal vez es la velocidad Que muchas veces se intenta desmarcar Pero claro no llega a los balones Thiago me ha parecido bastante correcto No es que sea increíble Pero bueno tampoco es mal jugador para nada Las 5 de skills están ahí Que se pueden usar en ciertos momentos Pero bueno Cumple vale Que es lo que interesa Como vamos a ver ahora Belarabi Las estadísticas que tiene Ha cumplido muchísimo Me refiero Por 5000 monedas Cuando lo probéis Vais a decir Vale Vale Si que cumple Estaréis viendo goles Que he metido con Belarabi Y de verdad Brutal el tiro que tiene Tiene un muy buen desmarque Y yo lo compraría Sinceramente Lo malo O lo bueno Según la persona Es que está por la banda derecha Y es diestro Es lo único que puedo decir Como pega de Belarabi Douglas Costa es otro jugador Que me ha gustado bastante Pero si que es cierto Que aún está un poco caro Me esperaría que bajara un poco Porque no creo que rente mucho Comprarlo actualmente Es un buen jugador Cumple Es bastante rápido Haciendo regates Pero a la hora Cara a la portería No es que sea lo mejor Sinceramente Como estáis viendo De medio centro ofensivo He cogido a Calganoglu Calganoglu Calganaglu Como lo queráis llamar Vale Es un jugador que me ha gustado mucho De los mejores de la plantilla Como vais a ver Que a ver Vale No ha metido tantos goles Como los otros Pero es muy participativo Ha estado en prácticamente Todas las jugadas Como veis Cuatro asistencias Que está bastante bien Para lo que vale Además Es muy todoterreno En cuanto a robar balones En cuanto a pases En cuanto a control de balón En cuanto a tirar O sea Tiene uno de los mejores tiros Del juego Sin duda De falta sobre todo Es Dios De verdad Probarlo Probarlo Porque está Muy chetado Para lo que vale Por último De delantero Tenemos a Paulsen Un jugador De verdad Muy Muy polivalente Es un jugador Que es de plata Aparentemente A ver A ver Aparentemente Tú lo ves Y dices Joder Un plata Un plata O sea Probar a Paulsen Por favor Digamos que es como Libra y Movic De plata O sea Realmente Me estoy pensando Si subir una review De este chaval Porque no es normal O sea No es normal Ponerme en los jugueteros Para ver si os gustaría Tener una review De este pedazo De jugador Vale Lo analizaremos Más a fondo Aquí estáis viendo Las estadísticas A ver No tiene muchos goles Tiene explicación Los que juegan a Xbox Ya sabéis Que hay gente Que es como subnormal Y tal como entras al partido Pues o deja el mando O tira del cable Minuto 1 No lo entiendo De verdad No lo entiendo Y estoy teniendo Muchos problemas Con el juego En ese sentido Pero mirad Cuanto mide 4 de skills Tiene 4 de skills Tiene muy buen ritmo Y tiene muy buen físico Realmente Lo único que puede fallar Cara a puerta Como estaréis viendo En los clips Es el tiro Pero De verdad O sea Poulsen Yo creo que realmente Merece muchísimo La pena En sí El equipo Me ha gustado bastante Me lo he pasado bastante bien Supongo que para Siguiente equipo Subiré Una Berkley Pero bueno Poulsen De verdad Me ha sorprendido Muchísimo Para Entre comillas Lo barato que es Funciona muy bien Porque si miráis Los delanteros De la Bundesliga No es que haya Ninguno Que digáis Buah Pues este Está chicharito Que no está mal Pero bueno Con 4 skills Sin duda Este es Vuestro delantero Y poco más que decir Chicos Espero que os haya encantado Nuevo formato Hacer plantillas Supongo que os va a gustar ¿Vale? Porque os he dejado Lo que yo opino El equipo A la izquierda Con los jugadores Que más me han gustado Etcétera Espero que os reventéis El botón de like Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós